hola pero yo tengo más de los suyos quiero hacer los míos yo digo yo usted no hace ni en los tuyos y quiere hacer los míos hay carritos hoy hay una propiedad no seas mamón otro día mire que me robó el carrito no hay más sólo había uno pero me tengo que bajar o vos haces como que me entra para el agua va algo de puta Juárez a la otra no hay más no hay más ya está no hay más bien 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 me lo que me ha quedado bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Escuchame! ¡Estoy incómodo! ¿Quién standi yendo? ¿Isabas lo voy a quitar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no 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 pero si yo caí más primero que él y ahí nomás fue agarrado 5 niveles los niveles los niveles los niveles antes en la temporada 5 la 4 tenía esta sí esta no los niveles 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 no estamos no no ¡Ah, no es uno! ¡Azamagir! ¡Dije grupo! Nooo, a mi no me cae No, el guasón no Espera, ahorita me uno Estoy haciendo un desafío, que mucho me sentí, muy poquita Es que no se me morí No, 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 no No, 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 no Una más Atrás Atrás qué? No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Qué feo, se ocupa él No estoy porque me escucha Arriba Arriba Fue, fue Listo Quiero tirar algo Creo que está adentro ¿Pero? Está arriba No me dejo construir No me dejo construir Ahí le va a llegar el otro Es que se ríe Es que yo hago los desafíos así, poquito, poquito Esto me ríe como como le quito desabrido a mis hechos Va Eran 26 Este juego está roto Y el tipo si me mató José, marica ¿Quién te come? Todo Ah, se mamó Voy a completar todos los desafíos Todos ¿Con cuál juego es más fácil? ¿En qué? ¿En el 50? ¿En el 50? ¿En el 50? Eso lo acabo de hacer ahorita yo ¿En el 50? ¿En el 50? Vi en el 50? ¿En el 50? ¿En el 50? Mira, hay uno en su auto solitario que está fácil En Ciudad Comercio El del Carrete Quiringuito Chatarra El de Rivera Son los fáciles No he construido Ahí vamos a seguir Son los chiquitos ¿La ganaste? No. Yo te estoy diciendo el desafío de matar a personas en el 50 me falta esta y la de metralladora, ¿donde hiciste la de metralladora? 50-50 yo ahorita la voy a ir a hacer 50-50 la tenia que rematar o solo matarlo? no te cuentas lo rematar dinero drogas no que asco de persona como a el le toca un mira mi mamá Iván mamá huevo quien es el? compañero mio Iván, sopla polla mami drogas yo a José ya se me olvidó lo que tuviera José trabajaste hoy wow 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 oílo espera donde esta? mira no se escucha no se escucha yo quiero escuchar la música no no se escucha la música no se escucha la música tiene el baile y me quiere estar viendo ahí no se escucha la música o o se como dijo juego El skin no hace al pro, el pro a su skin No es verdad ¿De qué decirlo? Tiene todas las skins del juego Y va a seguir siendo el mismo mancho Yo no le estoy diciendo nada Pero... ¿Te está diciendo eso? No, no Yo le gano Uy, ¿sabes que yo le he ganado? Llega la Fernanda, tu macho Y creo que eso lo debería hacer Yo estoy escuchando ¿Puedo decir que yo le he ganado? Yo voy Yo voy a jugar No, no, no No, no No, no No, no No, no ¡Vamos! ¡Qué malo, bro! ¡Pérense, está ahí, señor! ¡Qué malo! ¡Este men no estresa uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es Danny, bro! ¡Lo estresa en serio, loco! Bro, look bad ¡Oh! ¿Por qué falle tres tiros? No, no No, no 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 Está abajo No arriba No abajo ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya comprate este Money, droga y de que se ríe ¡Suscríbete! 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 ¡Mire! ¡Uy! ¡Chaval! 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 Cuida el 50 versus el 50 ¡Oh! ¡Oh! ¡Estabas vos solo jugando! ¡Esta rano está jugando! I don't care Si no se une, I don't care ¡Dímelo! ¡Estoy completando los desafíos! Sí, macho ¿Cómo se va a comer ese headshot? ¿Ah? ¿Ah? No... Yo estoy... A mí me hace falta de la ametralladora Ya ahí... ¡Papá! ¿Cómo se va a comer ese headshot? Ya... ya listo para el... El nuevo skin, chavales ¿Cómo se va a comer ese headshot? Pero... pero te digo, bo mans Un strengths O Alex No me duele No me duele Fruk De齢 por lo tanto por lo tanto por lo tanto no me importa por lo tanto por lo tanto por lo tanto es mi vida nooo no me importa bro ah pero es porque aquel día me lo peiné y se viera como si me lo peino así y se corta estos que querés vos jose ya las quitaron oi la grieta porque uno día ya en la piedra ocupa una mini con chavales no 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 por qué por la zona sabrosín LIL PEPPYRO Luis que estaba viendo las fotos que me tomaba en 2014 LIL PEPPYRO dígalo ahorita verás que juego mejor que Denis si si dijo fernando dejame mentir que vos dijiste aquella vez que dije que construíme dije que construíste bien no dije que era mal tu juego que tiene mejor no 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 ay loco loco yo me doy penita fíjate yo sabía manis drogas a sabroso alguien se lo lo desfondo hey hombre stop playing bro usted si es gay yo sabía que usted era gay pero es que me escupaste gente todas las tonteras drogas escupo una escopeta porque si no me voy a matar sabrosín why u never in vay que quiero eeeh vamos a jugar al squad bro bro porque que paso que paso que paso que paso que se va no que se va mi loroso está mi mano ya mi loroso está mi mano ya mi loroso está aquí sabroso hoy está ocupando año lil guasa guasa you say happy birthday to him que y mi tarjeta mañoso que puta hacía yo con mi vida en 2014 macho y mi tarjeta mañoso yo sé prima macho no 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 la estoy pidiendo le estoy diciendo porque usted se compra skin 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 y skin y y mani droga sabroso es un gay sabroso y vos que estabas pensando con tu vida en el 2016 loco sabroso dime que estabas pensando con tu vida en el 2016 manco 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 sabroso sabroso ya completas todos los desafíos sabroso ya completas todos los desafíos sabroso no 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 sabroso sabroso basura me estaba tomando me de a que 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 como yo voy a ir mi hermano con que carta con que maripa con skin como skin no no y yo no se la estoy cobrando y no se lo estoy diciendo pero mas yo loco yo era un galán en el 2014 no y no que yo le recupere su cuenta pues me tiene que agradecer que no se me el piso hay un no 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 uu no me 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 No se me hagan el gran encoma Me robaron a ti Sucre, suficre, supine que lo van a matar Manigalul pepo, he becoming a streamer Manigalul pepado Ayyy, cuando lo iba a pegar el tío Manigalul pepado Manigalul pepado Mata'los chavales Mata'los chavales Pin skin ¿Dónde están los pin skin aquí? Trash Dinrones M frequen ... ... ... Tengo poquita Reviveme Alguien que me reviva No, 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 no No, no ¿Y tú sabes mí? Pino, ¿qué tal, hombre? Y joder, ¿qué le pasó a la puta? Que pone que no tienes nada. Ya, YouTube se buguea demasiado, pero bueno, tranquilos, mañana lo arreglamos. ¿Vale? Loco, aquí tengo ese video que uno tenga, loco. Oh, apago el micro, como quieran. Ya tengo ahí unas cositas que ya ves. Saludos, sedito Valentín. ¿Qué? My baby, blue pepper, fucking dick. No, pero no me va a contar. Oh, me quitó a la baja. Sí, pero me contó como que lo derribé. Ah, sí, me contó como quitó la. Manigalos papayro. ¿Y qué haces con Denis vos encerrado, loco? Disculpa la pregunta. Oh, me quite se basaba así. No, no te corto, me intento. No te 않as, no. Loco. Oh, yo soy especial. Oh, yVTRD, ¿qué? No, mira, la que tenés que salta ahí abajo en la moto. Ya lo vi Ah no, siempre me equivoco cuando se me mueve Si no Como ves que le rompió el metro la vez pasada ¿Cómo no? Ya ganaron Lo derribó con su parrilla Luis no lo estás tocando va No, Luis soy sincero loco Mira, yo entiendo va, te gusta eso Lo que operas son de algo Hay más que son prions, fíjate, hay más la sangre No Dennis no te dejes tocar No, mira Dime Oh, what? Look at the intro, look at, look at I can stay in here my whole life But I can stay in here my whole life I can stay in here my whole life No, no, no No, no No, no 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 Esperate Dennis no dejes tocarle a Luis loco recuerda Luis ya se ha en tu house ¿y a usted importa y Luci? Yo que iba a jugar con Booba y vas a tener el privilegio No, no dormire Tepo ya sabes es un niño loco I like it, I like it I like it, bro I like it, bro Ah, leíste, dios, que te calme Es Y algo huele mal aquí Go I don't want to I El pobre Lo que le caía mal porque me lo ha borrado ¿Quién? A quién le caía mal A Rangel No, es que me expulsó, yo dije, yo no dije que me cayó mal Me expulsó y no me gustó Así que ese perro de basura se puede ir a tomar por culpa ¿Y vos qué? Que le pasó a los niños Que si no, no me Christina Williams Quien te dijo? Yo solo te quería decir man Ashley o Kimberly? ¿Quién broma está ahí? ¿Y hace tiempo que ella perdió con Ashley? Con los caballos Con los caballos ¡Ey hombre! ¡Le pego con Ashley! ¡Naaa! ¡Le pego con Ashley! ¡Yaaaaa! ¿Qué? ¡Yaaaaa! ¡Ay que! ¡Ay que! ¡Guau! ¿Tú estás broma? ¿Ves? ¡Vas de trabajo! ¡No! Estás broma ¡Vos! a Si porque hasta acá siento un olor a mierda No hombre Luis, no hombre no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé lo que te digo 2014 estaba viendo el vergazo de fotos que me tomaba como un pendejito Y es que había que hasta video No me lo manda Es que yo no sé por qué lo han agarrado Yo no estoy para aquí No me lo manda conmigo 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 Y con este men cayeron dos personas No me lo manda conmigo No me lo manda conmigo No me lo manda conmigo Yo no dije nombre pa, yo lo dije traviesa La hermanita manda a Deni ¿Qué pasó Pepo? Te creas morir ¿Ves lo que escuché? Luis, Luis, Luis Luis como amigo te digo Deja de manos y a la gilin Hey Me parece que me va a la boca y hoy me están llorando Oh chaval, oh chaval Ya tengo 22 suscriptores, loco Y a mi viejo agarran 10 visitas You famous bro No, lo que yo te digo es que mira, ok Si un día Tú El Guasón O todos los que estemos en el grupo Nos ponemos a streamear las mismas partidas Va a llegar bastante gente ¿Me entiendes? No, I'm saying Ayer había tres personas Loco, diferentes Imagínate Y un amigo mío de la escuela le mandó El enlace del canal A varios amigos ahí de la escuela ¿Me entiendes? Ahora lo más que me dice Oh, tú viste esto Sí, pero vos sabes que con pena Vas, te da penita Es que no te de, loco Mira, a mí no me da pena Y yo paso haciendo pendejadas En uno que en otro Y ahorita voy por el quinto No te preocupes ¿Quinto canal? Ajá Hay un canal tuyo Que tiene 3,000 visitas Ajá Ese era viejo Con todo, sí Una viejita De coqui ¿Qué te pasaba? Imagínate ¿Cuál? Espérate, no te escucho por la música De coqui De tu perrito Espérate, espérate ¿Qué carrito? De tu perrito animal Oh, se murió Se murió Sí Dentro Y no la había regalado Y no la había regalado Se murió Cuando lo regale Ah, bueno Sí Sí De ese perrito que mía lass Ira Algo Si spike Se cruza Se thwait Yёл No quiero ser amigos, hei, 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 hei ¿Sabroso? Dímelo Esto... Deja completando todos los desafíos No, yo lo puedo hacer hasta... ¿Por qué te...? Solo hacer lo de las kills Que es lo más importante en un soldado Porque luego pasa mierda se llena todo Hei, esto es un solitario, caí un solo A la primera partida, lo vi, no cayó nadie ¡Mulan! 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 ¡Ahora solo escucho música en inglés! Hoy encontré un amigo que dijo que Mientras estaba jugando duos random Que me iba a ayudar con la pronunciación ¡Mulan! 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 Cuando me escuchas cantando y repitiendo una cosa y otra es porque la estoy leyendo Y es que no me da para tanto el cerebro, no la puedo leer bien Yo también, no puedo, se me traba la lengua, mi lengua la traba Loco me admiro, esta semana jugué la semana completa a la escuela, loco, tenía 10 Ya, tenía 10 Sabroso, no le ande dando alas a Dennis, loco, hoy anda diciendo que es mas bueno que todos, loco En serio? Si Y en que se basa, loco Que dice que es mas bueno, que tu le dijiste, es el poco que se va desconstruir, no? No, yo le dije, Dennis ya construís mejor Si, y a Dennis como le dijiste que era mas bueno que yo, mas bueno que el juego, mas bueno que todos Neste estaba ahí, loco Yo le dije, Dennis, ya construís mejor Tienes ganas, no? Hey loco, por que crit harían la grieta ya? Ya se da por el, el, ahorita que ya vamos a salir Había algún bug Había un bug Tenia que haber algún bug Noo, mira Ya vienen las semanas 7, no? Ay si, pero faltan 7 dias, deberian hacerlo dos dias antes Bueno, vos a ver como Ya por mañana las pones de nuevo Vos a ver como es epic, no? Ya por mañana las pones Magdalena Vos si lloras, fijate Parece gato llorando Esta parece el juego Agarren El pepiro El pepiro es muy bueno Mi pepo en el regular El pepo en el regular El pepiro El pepiro El pepiro El pepiro El pepiro Y te dejas ir Sabes que es algo bueno Luis para eso En el FIFA 19 tradeos Tu si viste que yo subia uno Y llegaban hasta 200 vistas De FIFA Pero para que el FIFA Pero me entiendes Lo que pasa es que cuando el FIFA Está muriendo en el año Ya no te lleva a nadie No pero me entiendes Mira lo que voy a intentar hacer Es hacer un video Asi me entiendes Un video macizo De Fortnite Partidas como ustedes Y subirla Exacto Pero me entiendes Que no se a burro O sea Luego Rápido Un Por larido A un Y Rápido Un 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!